de mayo. Rocío Criado, estuvo hablando ayer con el titular del sindicato de camioneros, con Hugo Moyano, ¿es así? Exactamente, estuvimos hablando con Moyano por varias cuestiones, obviamente, para hablar de lo que significa este año electoral, de cómo están los trabajadores, de qué expectativas hay de cara a las PASO, y también porque ayer conocíamos la noticia de lo que tiene que ver con la causa de independencia, de aquella famosa causa donde se apunta tanto a su responsabilidad como a la de Pablo Moyano en relación a la barra de independiente. La nueva denuncia tiene que ver con que, supuestamente, Bebo de Álvarez comentó, dijo, que había ciertos aportes de camioneros que iban directamente para la barra de independiente. Así que, sobre ese tema... Da la impresión, perdón, que como no encontraron nada en independiente, ahora van a buscar por otro lado, y la forma de buscar por otro lado es blanqueando, a través de Bebote, sus sospechas, digamos. Exactamente, sí, a través, obviamente, de lo que es la actividad que está llevando adelante el fiscal Sebastián Escalera. Hace rato que viene esta causa y que vienen distintas cuestiones al respecto, por eso nos parecía interesante, no solo hablar de las cuestiones judiciales, sino también de lo que significa este año electoral tan importante a nivel político. De eso y mucho más hablamos con Hugo Moyano. A ver... Bueno, Hugo, antes que nada, muchas gracias por atendernos. La primera pregunta tiene que ver con las novedades en lo que es el denominado caso de la causa de independiente. El fiscal Escalera ahora dice que va a investigar si hay un vínculo entre un financiamiento entre camioneros y lo que es la barra de independiente. ¿Cómo tomaste esta nueva medida del fiscal? No, es decir, ya han hecho de todo, miren, el club han impresionado, han hecho de todo. Ya no saben qué hacer, no saben qué inventar, no saben qué van a hacer, porque todo lo que han hecho no ha dado ningún resultado de lo que ellos creen, ¿no es cierto? Porque nosotros no hemos hecho nada que no corresponda. Es todo un armado político, un armado mediático y, bueno, y un armado de la justicia de la provincia que está empecinada, es porque han recibido órdenes de arriba del mismo presidente que están empecinados, llevando preso a Pablo Romino. Sinceramente no me preocupa demasiado porque no hay nada, nada que puedan encontrar que no se, que se ha hecho todo lo que corresponde, por más que quieran inventar. Hace, qué sé yo, como un año, un año y pico que están haciendo todas estas maniobras, pero bueno, yo ya estoy acostumbrado y no, ya, te las voy a enfrentar como corresponde, ¿no? Más allá de que el caso viene hace rato, ¿crees que también esto se vincula, teniendo en cuenta que es un año electoral y que faltan solo dos semanas para las PASO, teniendo en cuenta que desde tu persona y desde otros sectores sindicales han apoyado abiertamente a la fórmula opositora al gobierno? Sin ninguna duda, que tiene que ver con todo el tema electoral, porque el gobierno no está desesperado, porque sabe que van a perder las elecciones, porque sabe que nosotros tenemos muchos, muchos, muchos trabajadores que nos siguen, no solamente los nuestros, sino otros trabajadores, ¿no es cierto? Entonces, como hemos apoyado abiertamente a la fórmula FF, Fernández, 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 bueno, están tratando por todos los medios de, bueno, de hacer algo para tratar de, no sé, no sé qué creen que es lo que puedan hacer. Hoy, la gran mayoría del sindicalismo, digo, en el relevamiento que hacen, ¿apoya a la fórmula Fernández-Fernández? Después de la reunión que tuvieron con alguien... No, en general no, pero la inmensa mayoría apoya, apoya, la inmensa mayoría, apoya a la fórmula, la fórmula Fernández-Fernández, porque evidentemente lo que sostiene tanto el gobierno, por mandato del FMI, ¿no es cierto?, como otros sectores, es que el problema se va a resolver modificando la reforma de la obra, haciendo la reforma de la obra, y esto no tiene nada que ver con la realidad que vive el país hoy. Hoy, hoy, hoy no hay trabajo porque la economía es un desastre, porque nos hemos endeudado, se ha endeudado el gobierno y ha endeudado otros tiros, y, bueno, no, de esta forma no contan salir de esto sin creer, ¿no es cierto?, que tratando de instalar en la realidad que vivimos, ¿no es cierto?, ponen el tema de la reforma laboral y todo este tipo de cosas para hacer creer a la gente que la responsabilidad lo tienen los laburantes, y los laburantes son los que menos responsabilidad tienen, porque son los que sufren las consecuencias de estas políticas económicas que ha llevado el gobierno adelante, que ha tenido la hambre, la miseria, la desocupación, la inseguridad y el mal vivir que tienen nuestros queridos jubilados, ¿no? ¿Crees que si en un escenario favorable para el gobierno resultara reelecto, sin ninguna duda, impulsaría una reforma laboral? Pero sí, eso es lo que le dan el mandato que tienen del fondo monetario, esas son las órdenes que han dado, ellos lo han expresado, es más bien una oportunidad, hay varios que conforman el gobierno y hay alguna fórmula también, así que... Sí, pero no creo que esto no va a ocurrir, porque el trabajador no se va a volver a equivocar como se equivocó, ¿no es cierto?, cuando votó a este presidente, que evidentemente cuando uno habla con los trabajadores se arrepienten y lo dicen, sí, me equivoqué, pero no me va a volver a pasar, así que en eso tenemos la confianza de que este gobierno no tiene chances porque el pueblo no va a seguir aceptando que gobierne un presidente que lleve al país a la ruina total, porque esta es la realidad que vivimos, ¿no? En ese sentido y también con trabajadores de otro gremio, ¿crees que la fórmula Fernández-Fernández puede ganar en primera vuelta? Yo creo que sí, yo creo que sí, porque hay muchas millones de trabajadores que hoy tienen trabajo y saben lo que les puede esperar si continúa una política como la que se va al gobierno adelante, y hay muchos trabajadores también que no tienen trabajo y quieren volver a trabajar y saben que el único que les puede dar esta posibilidad es el gobierno de Fernández-Fernández. Hugo, también en ese sentido, ¿cuál va a ser el rol del sindicalismo? Alberto se juntó con el Frente Sindical, después se juntó con distintos integrantes de la CGT, ¿tienen pensado tomar un rol activo dentro de la campaña? Yo creo que sin ninguna duda lo que ha, lo ha expresado, Alberto lo ha expresado, en más de una oportunidad, hay que hacerlo a la mesa donde tienen que estar todos los que, los que tienen la responsabilidad, tenemos la responsabilidad, estar entre todos, como decía el general, ¿no? O este país lo arreglamos, o este país no lo arregle a nadie. Entonces, entre todos los que somos la fuerza de trabajo, los trabajadores, los empresarios, y el gobierno tendrá que sentarse en una mesa y otros sectores también, para ver cómo sacamos adelante este país que desgraciadamente lo ha llevado prácticamente a la ruina, ¿no? Se ve que el gobierno busca polarizar con el Frente de Todos, sus distintos candidatos, desde Macri, María Eugenia Vidal, hasta Rodríguez Larreta, tienen un discurso de atacar al contrincante, ¿no? Por ejemplo, María Eugenia Vidal demonizando la figura de Axel Kicillof. ¿Crees que están llevando adelante una campaña sucia, que tienen miedo? Pero ellos, yo lo veo ya en una actitud medio desesperante, y por eso utilizan todo este tipo de cosas. Por un lado, creo que se las deben decir que las hagan, y por otro lado, la preocupación que ellos tienen, ¿no es cierto?, también llevan a hacer este tipo de cosas. Si no, no te olvidan de la forma que actúan. Son los que están gobernando, y son los que todavía están gobernando. Entonces, cuatro años, y son los que todavía se quejan del gobierno anterior y tratan de transmitirle el miedo a la gente, ¿no es cierto?, diciendo cosas que en el gobierno anterior no ocurrían y se ocurren en este gobierno. Por ejemplo, que la gente coma en la calle, que la gente se quede sin trabajo permanentemente, que los jubilados no puedan pagar los medicamentos, que la gente no pueda pagar los servicios públicos. Bueno, todo eso que ellos, ese miedo que tratan de meter, lo hicieron ellos, lo produjeron ellos. Uy, te hago la última y te agradezco mucho por tu tiempo. ¿Desde camioneros tienen pensado en particular hacer algún tipo de acto antes de que cierren las elecciones? No, no, nosotros estamos permanentemente hablando con nuestra gente. Bueno, hoy casualmente tuvimos una asamblea de la Mutual, participaron muchísimos compañeros y les transmitimos la realidad que vivimos, que tampoco es una sorpresa para ellos porque la están viviendo. Nosotros, gracias a Dios, gracias a Dios, como yo le digo a los compañeros, el que tiene trabajo, tiene que dar gracias a Dios que tiene trabajo. Porque el trabajo hoy permite vivir con menos, me di a la idea, pero el que están sufriendo y por el que hay que luchar es por aquel que no tiene trabajo. Yo te puedo asegurar que como se equivocaron en la anterior elección, no se van a volver a equivocar los trabajadores porque la están sufriendo, ¿no? Bueno, ahí pasaba Hugo Moyano en diálogo con Rocío Criado, titular del sindicato de camioneros, ya tomando un partido claramente de cara a las elecciones y tomando una posición contundente respecto a su apoyo a la fórmula Fernández. Fernández, un Hugo Moyano que supo mantenerse cercano, al menos, a Mauricio Macri en 2015, compartió un acto, de hecho, donde inauguraron una estatua a Domingo Cavallo que se parecía mucho a Juan Domingo Perón. Era Perón, no, no era Perón, era otra persona y dijeron que era Perón. Pero bueno, realmente parece en esta oportunidad de estar bastante encaminado el sindicalismo y bastante unificado detrás de la fórmula Fernández-Fernández, lo cual es muy importante porque dentro del combo, cuando vos tenés al 95% de los sindicatos encolumnados, cuando tenés al 90% de los gobernadores peronistas encolumnados, cuando tenés a todos los intendentes esta vez también detrás de una sola fórmula de peronismo, parece que las cosas se ordenan y que son mucho más sencillas. Excelente nota de Rocío Criado.